Bienvenidos a Educarte Familia. Bueno, aquí estamos con una nueva entrevista en este día. Nos está acompañando Eva. Eva, ¿me podés deletrear tu apellido, por favor? Vengo, Echea. Es un apellido que nos desafía. Y realmente, bueno, estamos felices de que nos acompañes. Bueno, vamos a hacer una mini presentación y darle la libertad de que ella pueda contarnos un poco su experiencia en este tiempo. Ella ha sido creadora del Congreso Educando con Corazón, que bueno, para nosotros ha sido realmente maravilloso todo el aporte que generó con tantos referentes en el ámbito de la educación. Eva, contanos un poquito tu experiencia. ¿Cómo te gustaría presentarte? Bueno, primero, muchísimas gracias, Judith, por todo lo que mueves, lo que conlleva, lo que iluminas y tu propuesta, ¿no? Que la verdad es muy bonita, muy descansadora. Y bueno, pues enhorabuena y gracias, lo primero. Y bueno, pues ¿cómo surgió esto? Pues yo provengo del mundo de la salud, porque soy farmacéutica de profesión. Y bueno, pues mi aprendizaje, mi autoescuela de vida, a través del mundo de la salud, yo iba viendo que las cosas no me encajaban, como me las habían contado. Pues hablo, por ejemplo, de síntomas, de medicamentos, ¿no? Todo lo que yo iba viviendo, pues no me encajaba, ¿no? No veía que había algo más que no nos habían contado o no sé. Entonces, eso, y mi fuerte, digo fuerte porque en tres años tuve tres hijos, soy trimadre, entonces, mi fuerte experiencia de maternidad, unida a mi visión, ¿no? Cómo iba cambiando mi visión de la vida, de la realidad, ¿no? A través del mundo de la salud. Esa conjunción me hizo hacer un clack y llevarme a un proceso de autodescubrimiento, de autoindagación, de plantearme las cosas, esa mirada al interior, ¿no? Entonces, ahí pues se me abrió un mundo y claro, pues ahí estaba yo acompañando a mis hijos con todo lo que yo era en ese momento o voy siendo, ¿no? Y yo quería, pues, todo lo que yo iba asimilando, lo que iba aprendiendo, lo que iba descubriendo en mí misma y claro, en esa acompañada a mis hijos, ¿no? Pues quería también transmitirlo, ¿no? Todo lo que uno va descubriendo y que cree que es enriquecedor y que cree que puede expandir conciencia, pues quiere compartirlo, ¿no? La información está para eso, ¿no? Entonces, pues, bueno, se me surgió esta posibilidad de hacer el Congreso, de ser ese vehículo, ¿no? De transmisión de información, de experiencia y de abrir miradas, ¿no? Y expandir conciencia y, bueno, pues aposté por ello y ahí, así surgió la idea. Maravilloso realmente todo lo que nos cuentas, porque, bueno, se observa una transformación personal. Para nosotros es muy importante que exista esa coherencia, crear conciencia y vivirlo, ¿no? De forma natural, este autoaprendizaje, si se quiere, como un estilo de vida, ¿no es cierto? Qué maravilloso que hayas podido atravesar por todo ese proceso y qué mejor poder ofrecerle, desde ese lugar, también lo mejor para tus hijos. Así que, bueno, nos invitamos a que conozcan un poco más de esta propuesta, Educando con Corazón, que es una propuesta que nace del corazón, de muchos referentes que están aportando a la educación con conciencia y, por supuesto, promoviendo nuevas herramientas comunicacionales para este cambio de paradigma que todos necesitamos vivir. Y principalmente los niños, ¿verdad? Que nos siguen, ¿no es cierto? Bueno, muchos habrán escuchado esto del niño, es el maestro, ¿no? Él nos indica el camino y nosotros somos guiados, pero claro que también nos ubican desde otro lugar, ¿no es cierto? Estamos como testigos y ellos son protagonistas de la educación. Así que, maravilloso aporte con todo este congreso, Eva, vamos a estar promocionándolo en toda la comunidad de Educarte Familia, apoyamos, nos sumamos, y bueno, y por supuesto los invitamos, vamos a estar compartiendo aquí debajo de este video toda la información referente al congreso Educando con Corazón, y van a poder también registrarse en la página, y van a tener un precio especial para quienes estén interesados en participar y poder adquirir todas las conferencias que ya están disponibles, ¿no es cierto, Eva? Así es. El congreso está dividido en tres pilares fundamentales, ¿no? Que abarca, el primero es padres, madres conscientes, niños felices, entonces ahí es una invitación a esa mirada interior, ¿no? De madres, padres, educadores, para poder acompañar desde el corazón, ¿no? Pues primero hay que hacer esa introspección, ¿no? Esa mirada interior en donde abarca desde el reconocimiento de nuestro niño interior, ¿no? Reconciliación con nuestra historia, desde revisar las creencias que nos limitan, desde, ¿no? Ese reeducarnos, ¿no? Desaprender muchos programas, igual que hemos, programas inconscientes, culturales, de mil tipos, ¿no? Que hemos aprendido, que nos han ido limitando y que sin querer los transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Y pues esa también, pasar un poco del modo víctima en el que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Y tomar las riendas de nuestra vida, nuestra responsabilidad, ¿no? Para acompañarles a ellos en ese empoderamiento, ¿no? También en tomar las riendas de su vida y ser responsables de todo, ¿no? De sus emociones, de todo lo que es la experiencia de vida, ¿no? Pues primero trabajarlo en nosotros, ¿no? Sería el primer pilar. El segundo pilar es el niño o la niña, el gran maestro, ¿no? Porque, pues es un ampliar la mirada, ¿no? En la educación, que no es yo te enseño, ¿no? El adulto enseña al niño. No, no, no. Aquí aprendemos juntos. Es un camino en el que aprendemos juntos. Y los niños, pues realmente son grandes maestros. No hace falta más que abrir la mirada, ¿no? Ellos te enseñan realmente muchísimo, ¿no? Todos, porque ellos viven el presente y descubren... Lo que pasa es que luego les vamos como etiquetando y programando, ¿no? Porque educación muchas veces se ha equivocado, ¿no? Se ha confundido con formateo, ¿no? Es como formatear el disco, ¿no? O como programar, formatear, ¿no? Y no les dejamos ser a ellos, ¿no? Entonces, pues es una invitación a dejarles ser, ¿no? Entonces, pues se abarcan un poco las necesidades evolutivas de cada etapa evolutiva. Y, bueno, un montón de cosas. Las inteligencias múltiples, que pues tampoco todo el mundo conoce, ¿no? Que parece que un niño es inteligente si sabe muchas matemáticas. Bueno, pues igual no. Igual no es solo eso, ¿no? Pues un poco eso, la mirada desde el punto de vista del niño, ¿no? Niño o niña, adolescente. Y luego el tercer pilar, pues es ya pues una educación holística, ¿no? Integral, una educación en valores, educación emocional. La atención plena también está muy... Educación mindfulness está muy presente. Yo soy educadora mindfulness transpersonal. Entonces, bueno, pues esa visión está muy presente, ¿no? Como decías tú, es una forma de estar en la vida, ¿no? Es algo, no sé, del otro mundo, ¿no? Es algo natural, una forma de estar en la vida, ¿no? Entonces, pues eso, se contempla la educación y se ve al niño en todo su ser, ¿no? En todos sus aspectos. Tanto el físico, el cognitivo, el emocional, incluso el espiritual, ¿no? No es teñida solo a los aspectos físicos o cognitivos, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbrados. Entonces, un poquito, pues eso, acompañarlos desde el amor, el respeto, la calma, en un estado de conexión, pues hacia una vida plena. Ese es el objetivo que intenta reunir a diferentes ámbitos, ¿no? Diferentes expertos de diferentes ámbitos con mucha experiencia, desde la ciencia, ¿no? Desde los científicos hasta, bueno, la psicología, pues el mindfulness, la disciplina positiva, la comunicación no violenta, pues eso es un abanico muy grande de herramientas, ¿no? De diferentes, sobre todo, de la experiencia, ¿no? Que surge de la experiencia de muchas personas. Y seguramente que, bueno, si estás escuchando a Eva, seguramente que conectarás con algunas de todas estas herramientas que ofrece este congreso, que para nosotros ha sido conectar con el corazón. Bueno, quienes forman parte de nuestra comunidad de Educarte Familia saben que nuestro lema es el cambio comienza en tu corazón. Y qué mejor manera de compartir y de unirnos a este congreso maravilloso que también nace de un sentir, de corazón a corazón, para esta transformación personal y profesional que todos queremos vivir en el ámbito de la autoeducación y de la educación que también se ofrece a los niños. Así que, bueno, aquí estamos para seguir aportando luz a este observador, ¿sí? Que todos somos y cuestionar nuestras prácticas justamente para mejorar en todas las áreas. Así que nos unimos a este congreso Educando con Corazón, Educarte Familia, te invita a que conozcas esta propuesta y aquí debajo entonces vamos a estar compartiendo más información. Así que todo comienza con una decisión consciente, Eva. Y por supuesto aquí estamos invitándolos a que se sumen a este movimiento ODA que propone observa, decide y actúa, toma acción y cambia tu forma de ver el mundo.